estamos haciendo una limpieza acá en la casa la verdad que el domingo vino a trabajar barriendo un poco él estuvimos arriba porque es un poquito liviano de peso y una persona ya muy gorda como que se apacha la lámina a cambio él casi no pesa demasiado como pueden ver las ramas pican las láminas tanto son entonces le tenemos una buena estatura y luego vamos a hacer una limpia lo que es aquí también aquí abajo siempre no sé de dónde sale tanto sucio como tierra que se junta y la verdad que es un lodo estamos haciendo la limpieza aquí conmigo la verdad que sí hay bastante abajo hay bastante basura sacar todo eso es como el lodo no? meter el machete abajo así es así es dale todo hasta allá hasta aquí sí todo ahí estos palos ahí no estoy yo respaló bien los palos que están en la orilla está duro tiene raíz y agua vamos a montonar todo lo que es la tierra y la basura así está todo el redormen como salió yo no sé de dónde salió tanto sucio vamos a tener una buena barrida ya mi hijo ya casi un poquito bueno así es como bastamos una limpia y conmigo la verdad que pues nació como tierra aquí pues no sé dónde viene tanta tierra y así es una lana vamos a tener que sacarlo había explicado estaba esta terraza que está aquí está fijando el agua dentro yo creo que es por esto que que tiene toda esta sociedad y bueno por el que está así se está metiendo el agua o la terraza se ve en el estado porque costea el agua dentro de una terracita muy pequeña pero no sé no sé si el tambo lo hizo el izquierdo no pero se aliquea un poquito a lo que sabe y acá es como tierra va como tierra como lana no sé qué es o sea como que fuera costa y como que fuera una playera no sé qué onda ah si por las vacas mira vos viste te acuerdas por el bosque está para el frío creo que es bueno ajá bien bueno pongo el colchón ese mira solo se hace solo se hace no lo descuérdate de jalapa no lo descuérdate de jalapa pero no llegue no no bien está duro ah es duro si jala todo ese monte que tiene alrededor de una vez ese monte que ese monte no está haciendo nada ahí todo alrededor vamos a arrancar el monte también por el tramo no si como que fuera una playera y ahí también abajo de esa si vos quedas que será y ahí es donde nace el monte si ahí nace ahí está la raíz pero de ahí ya no va a pasar tampoco ya no va así es bueno levantar todo ahí después vamos a echar una barriguita para que así el agua pues ya no se filte adentro pues creo que va a correr no va a caber no va a caber no 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 aquí quiero otro bote un bote ajá yo hacía lo que con un bote si iba a hacer ah esto es vamos a decir que nos pasa un bote ahí ahorita ah pasa el otro bote ahí ese uno que dejó ahí aquel año ahí te vamos a pasar ah ah bien espérate un poquito espérate no es decir como sólo tierra ahí acá ajá está mojado bueno ah bueno ah 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 hicimos una limpieza aquí en la casa y todo vamos a partir de este ayotal que trajimos desde hace rato y uno ya como que se pudrieron con el agua va usted bueno aquí está doñadores que dijo que nos va a venir a ayudar a sacar la semilla pues no cuesta pero si mancha no no cuesta solo sacarlo bien entre las pitillas entre las pitillas pues no como que no sale y ahí está bien trenzadito pero si ese es mire ese ayote bien negro ah si bien negro partílos todos y ahorita vamos a sacar la semilla bueno entonces pues muchas personas el ayote es muy tradicional para el día de los santos hoy estamos yo creo que hoy estamos a fecha 29 29 ya mañana primero si mañana primero quien dijo que mañana primero mañana 31 mañana 31 yo creo que ya ni la fecha se me olvida la fecha bueno yo creo que ya ni la fecha se ve mejor pues para muchos este ayote lo ocupan nosotros porque tenemos aquí bastante entonces quisimos sacarle lo que es la semilla y luego pues se va a comer se van a cocer unos que están así buenos que se miran buenísimos de buen color como no todo el ayote es para cocer porque hay unos que salen algo simple y los que son más mejores son así como estos que se miran este y este más amarillo el que se miran algo blancoso no muy no muy es bueno es esta calidad es de prota más bien y es que es de la misma semilla verdad pero como no es que hay dos semillas dos semillas de aquí dos clases de semillas un amarillo y uno así así como se llama negro ajá pero ya cuando este yo ya veo diferentes tamaños hay unos que son largos otros que son más y esto porque se lo comen más y no solo que para esta temporada es donde se da más el ayote así como ese tiempo es el que sale la cosecha del ayote y lo ocupan mucho será que por el día de los santos día de los finados como será que es costumbre de que siempre eso se cose ayote y el fiambre que se hace pero muchas personas comparten con los con los muertos con los seres vivos no voy a los seres vivos a ver los seres buenos pero nosotros no hacemos eso nosotros hacemos un poquito para comer nosotros pero hay muchas personas si lo hacen si hay personas yo creo que su mamá su mamá que Dios descansa en paz creo que lo hacía si hacía pero ya poco ya no mucho como que ya no siguió la tradición no ya no pero antes si se hacía diferente más antes si se hacía más así más como lo grande pues así grande lo hacían así hacían bastante y comían el ayote si comían ayote será que no es bueno comer sandía como que se parecía el ayote es bueno pues y la sandía es buena caiga bien todos los días ya es domingo entonces no hay ayote va a tomar un par de sandía ahí lo cocen ya cocido bien pero había personas que no conocían la sandía decía usted yo creo que usted era una que no conocía la sandía con el ayote ya conocía la sandía cuando y no porque me dijo que su mamá no lo conocía mi mamá sí no conocía la sandía cuando ellos llegaron aquí aquí en este aquí en ese lugar y que decían como antes dicen que la sandía nacían así sin que nacía donde sea en las milpas entonces donde sea la sandía como antes como casi no usaban ese veneno que mata la sandía ajá entonces sí la sandía nacía en las milpas y eso lo miraban la sandía o no sabía el pepino y no lo comían no lo conocían entonces después otras personas que le dijeron que eso se come pero porque así crudo así crudo y ellos empezaron a probarlo no les gustaba no les gustaba la sandía sentían el olor así a crudo les agarró dolor de estómago eso porque no les gusta no se han acostumbrado a comer ya mero lo cocían las sandías pero por qué crudo se come si la chica como la yote se coce verdad si crudo no se puede comer la yote no ajá pero por eso decían ellos que por qué la gente lo come así así crudo ajá porque si se comía no se puede cocer bueno así es entonces la verdad que si hay muchas personas que no conocían lo que es el ayote pues ni la sandía entonces ahora en día todo todo mundo sabe sandía pide igual que dylan como pide sandía le gusta comer sandía ajá a Will Jaden a Gael todo les gusta la sandía porque como ya aprendieron a comer y como es bien sabroso ajá a cualquiera le gusta hasta a Mingo le gusta ajá bueno entonces estamos sacando las semillas de este ayote y luego todo esto se va a hacer en una conserva pues se va a regalar y alguno que quiera pues se lo puede dar o se la regala también y nosotros las semillas se saca porque se necesita para la mera navidad también que ocupan mucho para los tamales eso es lo que va a la semilla del ayote entonces pues para las personas que nos ven pues espero que se encuentren bien donde quiera pues yo creo un saludo para todos yo voy a dejar este video por acá porque hicimos una limpieza y todo ya sacamos toda la ramazón que sacamos de arriba de la casa también pues Mingo aquí me está ayudando solo vino él porque los otros no han venido ahorita ya no vinieron solo van a ir mañana bueno hasta la próxima nos vemos adiós chau chau Gracias.